Si esto está sucediendo, o es con uno, o otros se están callando el maltrato que le están dando, ¿me entiendes? Pero los que nunca le importó, o solo estaban porque estaban de moda, porque la gente los veía, ya se abrieron, ¿me entiendes? Sí, no sé qué pasó, pero dice gracias por todo, FMS México, y están en el canal de... Entonces no terminarás esta FMS, miren pues ya, ya voy a tocar el tema, la tercera temporada, la mía, pues yo estaba muy dudoso de si continuar o no, o sea, yo tenía de dos, o me concentraba en Red Bull para buscar el bicampeonato, o me concentraba en FMS de alguna forma para intentar ganarla, ¿por qué? Porque no la tenía y quizá por decir que... O sea, dice que o se concentra en FMS o en Red Bull, si no me equivoco está como diciendo que se tiene que concentrar... Me concentraba en Red Bull para buscar el bicampeonato, o me concentraba en FMS de alguna forma para intentar ganarla, ¿por qué? Porque no la tenía y quizá por decir que la gané, porque realmente tampoco era como que un sueño para mí, ¿no? Pues platicamos, me convencí, me convencieron las personas que tenían que hablar conmigo, y acepté. Pero, es verdad que ya sabía yo que había muchas cosas que no me estaban gustando, ¿no? O sea, es que no entiendo cómo es esto de o es FMS o es Red Bull, se supone que si tú entrenas y rapeas y estás en un nivel alto, ¿estás listo para improvisar en cualquier evento, me entiendes? En cualquier competencia, no entiendo eso de o concentrarme para uno o concentrarme para la otra, no me queda claro. O sea, dice que al final lo convencieron como para FMS, creo. Sí, me convencieron las personas que tenían que hablar conmigo. Entonces, me imagino que si lo convencieron para FMS, entonces ya no estaba concentrado en Red Bull, pero ¿qué concentración necesita para Red Bull, loco? No entiendo, yo creo que yo me quedé atrás en el tiempo, marico, que yo para las batallas, marico, lo que necesito es rapear, ¿me entiendes? Rappé, trato de rapear mucho y así es que entreno y subo mi nivel y siempre siento que estoy listo para cualquier batalla, loco. Conmigo y acepté. Pero es verdad que ya sabía yo que había muchas cosas que no me estaban gustando, ¿no? O sea, había un par de situaciones y no meramente ahora en cuanto a los resultados, sino a las cosas que se estaban viviendo alrededor. A mí me costó mucho esta temporada de FMS sentirme cómodo, güey. No me sentía en un ambiente cómodo, no me sentía, no sé, güey, como si me dieran ganas de ir. O sea, literalmente, en mi semana... No sé si serán problemas con los participantes o con el ambiente laboral, ¿no? O sea, con el equipo de trabajo de FMS México. Ana, previas a FMS, la verdad, hasta sufría el hecho. Yo decía como de, ah, chingado, güey, tengo que ir a FMS. Y esto era provocado por un entorno laboral en el cual, esta es mi percepción, ¿eh? No quiere decir que sea así, no quiere decir que esta sea la verdad, que esta sea la realidad. Pero a mí no me gusta estar en un lugar donde no estoy cómodo. Nadie. Yo puedo chambear, güey. Yo me puedo bajar el sueldo. Yo puedo ayudar hasta en cosas extras que ni siquiera me corresponden a... Yo creo que ya es que está hablando directamente con la organización, ¿me entiendes? Si no, no hubiese metido lo del sueldo si tuviese que ver con los participantes. Yo creo que no estaba cómodo con la competición y con la organización. Y delicado, brother. Porque este es prácticamente el mismo discurso de Franco Escamilla, ¿me entiendes? Entonces, delicado, delicado. Porque hay que ver qué está pasando en FMS México y con su organización. Porque lo de Franco Escamilla fue parecido, ¿me entiendes? Fue como que incluso siempre recalcó lo de con acierto bien, con acierto bien. Pero FMS México... Entonces, esto está delicado ya, marico. Se supone que es el segundo que se baja y parece que por lo mismo. A mí, yo me juego el pellejo, no pasa nada sin el proyecto o lo que estoy haciendo me motiva. O sea, si yo digo, mira, no pasa nada, güey. Yo entiendo cómo está la situación, pero este proyecto me motiva. La chamba está saliendo adelante. Sé que tenemos que empujar un poquito más, pero tenemos un rumbo. Sé para dónde voy. Sé para dónde me va a llevar mi trabajo. Sé que mi trabajo va a apoyar en esto. Sé que esto me va a ayudar a mí. Y sé que yo voy a ayudar a esto de cierta manera, ¿no? Bueno, entonces, pues a mí estar en una situación donde yo no encuentro para dónde voy. Supongo que se refiere al modo de emplearse a cada competición. No sé, marico. Explícame a ver qué es eso de cómo lo de emplearse. A nivel de contrato, de negociación, no sé. No entiendo. Que realmente no encuentro un punto en el que yo diga, bueno, estar aquí me está ayudando en esto, me está sirviendo de esto. Sino todo lo contrario. Siento que me está afectando. Porque a todos lados donde voy, me divierto batallando impresionante. Las exhibiciones, los torneos y todo. Y siento que todo fluye con madre. Las temáticas, los rounds, los 4x4, me salen a toda madre. Y acá me cuesta un mundo hacer un incremental mode que cualquier otra temporada, que cualquier en otra competencia que hago, cualquier otro lado. Me sale muy fácil, güey. Pero... Pero no sé, no sé, no entiendo. O sea, si no le sale... Bueno, me imagino que lo que quiere hacer énfasis es que como está muy mal en el ámbito laboral, ni siquiera puede enfocarse y hacer las cosas bien. Me parece que no es lo mismo contexto FMS que Red Bull. A ver, en las dos tienes que ir a improvisar, cabrón. O sea, ¿cómo te preparas para una y cómo te preparas para la otra? Es mi pregunta, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo dejas...? ¿Por qué razón dejarías al lado una competencia porque estás concentrado en la otra? Si al final lo que tienes es que improvisar en ambas, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Donde no siento que pueda crecer de alguna manera, o donde no me sienta estancado, donde no me sienta cómodo, pues no van a salir las cosas, güey. Entonces prefiero salir y hacer mis proyectos. Igual que me pasó cuando dejé de ser... Cuando renuncié a ser ingeniero. Quizás es el formato donde más se siente cómodo. No, no dijo eso. Dijo que simplemente tenías que o concentrarse en uno o concentrarse en el otro. No, que no me importó ni el dinero. O sea, obviamente tomé mis decisiones con cautelabos en la cabeza. Tampoco renuncié por renunciar y dije, ay, nos vemos, no, no estoy cómodo, chingue en todas las sumas. No, o sea, fue como paulatino, ¿sabes? Fue planeado, lo analicé, lo pensé, medí las consecuencias y todo de lo que podía suceder. Pero pues obviamente hay factores a favor y en contra. Y es lo mismo acá de este lado, ¿no? O sea, pero ojo, esto obviamente lo pienso en terminando la temporada, ¿no? O sea, de que bueno, termino la temporada, me voy. O sea, yo entiendo que estoy incómodo, pero no voy a ser como de que bueno, ahí nos vemos, bandasobres. ¿Por qué? Principalmente por la gente. Así sea uno, dos, tres, cuatro, cinco personas, las que me quieran ver en FMS, o sean cien, o sean las que sean, pues tengo un compromiso con esa gente. Va, va a terminar, va a terminar, pensé que me iba a terminar. Y por eso trataba de esforzarme, güey, de tratar de hacer algo, ¿no? Aunque sentía que me costaba un huevo en el escenario, pues trataba y trataba y trataba, no tanto por mí. Él ve que le favorece más Red Bull que FMS. Pero no, él no está diciendo eso, güey. O sea, lo de... ¿Por qué tiene que concentrarse para uno y para otro? No, no me lo está respondiendo. O sea, que él vea que le favorece una, hubiese dicho, no, me voy a concentrar en Red Bull porque es la que me favorece. Me voy a concentrar en Red Bull. Pero lo que dijo fue, o me concentro en Red Bull, o me concentro en FMS, maricón. Pues hay una gente que paga su boleto. Hay dos o tres que están ahí porque también me quieren ver a mí, en específico. Y pues no mames. Pero, desgraciadamente, pues, cuando surge este parón, me pasó un poco como a loquillo. Cuando surge este parón y se anuncian las fechas, yo ya tenía unas fechas cerradas, güey. Y después se me fue llenando el calendario hacia atrás y hacia adelante de esa fecha. La fecha de las fechas de la jornada final y de las finals, yo voy a estar en Estados Unidos. Voy a estar haciendo unas cosas en Estados Unidos. Primero voy a ser juez de Red Bull y luego voy a estar haciendo unas cosas por allá, allá mismo en Dallas. Y pues esa fecha ya la tenía ocupada, güey. Entonces, cuando anuncian la fecha de Ciudad de México, pues yo ya las tenía ocupadas. Y pues obviamente no puedo llegar a finals sin hacer la del playoff y la última jornada, güey. Porque, pues, como es clasificatorio, si fuera como la liga pasada, pues tal vez sí podría. Este, todavía llegar a las jornadas finales, reponerlas, o las hago todas en un solo día o lo que sea, ¿no? Allá en Juárez. Pero como en Juárez, en las finals, pues ya debería de estar seleccionado todo, pues yo no se puede, güey. O sea, por más que quiera de que, ah, no, pero en Juárez me aviento todas las otras. Pues no se puede porque en Juárez ya llegan. Seleccionar las batallas que se derivan de los playoff y de la jornada final en cuanto a las posiciones que quedas en el grupo. Entonces no se puede, güey. Entonces, como yo ya tengo ocupado de esas fechas para atrás y de esas fechas para adelante, y como no se puede hacer después de, porque literalmente el playoff es la última fecha para definir cómo se van a hacer las FMS Finals, pues ya no hay manera. Entonces, pues ya por cuestión calendario, pues ya no puedo, güey. Y pues tengo, o sea, realmente yo tengo mi chamba y no la voy a andar moviendo porque a cada rato mueven el calendario, ¿sí me explico? Y yo entiendo que a veces, y lo dijo en su momento Mau, a veces se creen, bueno, no se creen, sino que se tiene esta idea de que pues nosotros vamos a estar en toda la disposición en todo momento de adaptarnos a estos cambios. Pero pues yo también tengo que seguir trabajando, ¿me explico? Yo no me puedo detener, güey. Pues estas cosas también son importantes, también tienen su valía, también tienen este... Claro, es que FMS ha fallado mucho con lo de la fecha, cabrón, pero horrible, 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 horrible. Y obviamente se empieza a notar con personajes como Loquillo, Franco y Camilla, porque son personas que tienen las agendas ocupadísimas, ¿me entiendes? Pero el día que todos tengan una agenda complicada, cabrón, FMS no puede tomarse esos atrevimientos, ¿me entiendes? Y son atrevimientos, me imagino yo, obviamente se les escaparán de las manos, ¿me entiendes? No creo que digan, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la fecha para cagarles el palo a esto. Se les escapará de las manos, ¿me entiendes? Pero yo creo que tienen que saber agendarse porque ocasionan esto, ¿me entiendes? Porque también ocasiona, aparte de que cambian la fecha, hasta los que siguen yendo a la fecha van como con esa molestia, pero es que, ¿por qué me cambian la fecha? O sea, ¿para qué me agendan durante un tiempo si después me van a cambiar la fecha? ¿Me entiendes? Imagínate que yo rechazo un evento porque tengo una FMS y después me cambian la FMS y ya había rechazado el evento. O sea, eso es lo complicado, maricón. Por otra parte, creo que es un poco de todo porque Kiple como que primero dice que no está bien con la organización, que ya tenía todo planeado, que tal. Pero después dice que por cuestiones de fecha no hay para las últimas. O sea, por cuestiones de fecha no hay para las últimas, pero por cuestiones de la organización es que se está bajando de FMS como tal. O sea, como que no quiere estar más. Creo que es directamente con la organización de FMS México, maricón. Peso y las tengo que hacer y son chambas. Y no es por dinero porque luego no faltará que me diga de que no, es que seguramente te bajas porque te cortaron dinero o porque no te quieren pagar lo que tú pediste. No, de hecho esta temporada es la que más me han pagado y es en la que estoy decidiendo hacer esto. Este tiempo que no voy a estar pues me lo tomaré para eso, para planear los futuros proyectos que quiero hacer tanto de batallas como los otros. ¿Sabes? Porque inclusive, o sea, la gente no piense que me estoy retirando de las batallas de freestyle. No, yo voy a regresar a Red Bull y voy a seguir en otros eventos y me verán en otros que van a anunciar próximamente y voy a estar con otras giras y voy a estar haciendo otras cosas. Este, y voy a estar pegado al freestyle, güey. Llegué tarde pero le gustó su batalla ayer. La neta no. Stigma y yo hemos sido, güey. O sea, nuestros tiros siempre han estado chidos. El de la segunda temporada que estuve, el de la tercera temporada y este pintaba también para hacerlo, güey. Ahora, el tiro de Stigma y yo fue la temporada pasada en Guadalajara en el mismo lugar. Yo dije, no me van a poner a Stigma otra vez en el mismo lugar. Bueno, sí. Y yo dije, bueno, si me ponen a Stigma no hay pedo. Pero Stigma y yo a lo largo de esta temporada hemos sufrido con la ansiedad, güey. Con el calor. Los dos hemos terminado conectados con oxígeno, con bolsas de hielo en la cabeza, güey. Y nos pusieron a los dos que más problemas han tenido con eso durante toda la temporada. En la última batalla de la jornada más larga. Los dos nos subimos así. Y lo que pudo haber sido una batalla súper épica siento que se echó a perder machín. Son ese tipo de cosas que yo digo que no se revisan, güey, ¿sabes? Y me... Pero aquí, no sé, marico. O sea, no entendí muy bien qué quería ver, qué hicieron, cabrón. con el calor. Los dos hemos terminado conectados con oxígeno, con bolsas de hielo en la cabeza, güey. Y nos pusieron a los dos que más problemas han tenido con eso durante toda la temporada. En la última batalla de la jornada más larga. Los dos nos subimos así. Ahora hay que medir la... Hay que medir el nivel de ansiedad para ver, muchachos. ¿Quién está más ansioso y menos ansioso para saber a quién exponer y a quién no exponer? O sea, siento que aquí no tiene nada que ver, marico. Y lo que pudo haber sido una batalla súper épica siento que se echó a perder machín. Son ese tipo de cosas que yo digo que no se revisan, güey, ¿sabes? Y me parecería algo que podrías ver, inclusive no tanto por nosotros, sino por beneficio del show, ¿sabes? De cómo te funcionan mejor tus piezas, güey. Como cuando eres, este, no sé, director de orquesta o director técnico o lo que sea, o sea, ponte ahí, ¿sabes? O sea, tú sabes cómo funcionan mejor tus piezas, manejalas de cierto modo que se balanceen. Tampoco te digo que nos pongas al principio, ¿no? Exacto, es que prácticamente es decirle, hey, ¿dónde quieres que te ponga? ¿Me entiendes? Porque no es que nos pongas al principio, entonces, ¿qué quieres, cabrón? ¿Me entiendes? Pero aquí está muy complicado. Obviamente, FMS siempre tiene que hacer lo mejor posible para que los freestyleen el mejor show, ¿me entiendes? O sea, lo mejor posible. Si está el enfermo cancela la batalla y ya, ¿me entiendes? No van a salir malucos ahí a batallar porque si se sentían mal, marico, porque estaban nerviosos o qué sé yo, sea cual sea el rival con el que hubiesen salido y iban a salir igual, ¿me entiendes? Al último. Cuando es uno solo contra otro, pues dices tú, bueno, nada más es uno de los dos, pero los dos ya bajas el ritmo de la batalla machín, pero bueno, esa es mi idea. En algún momento iba a pasar esa batalla, ¿me entiendes? ¿No? En pocas palabras es eso, o sea, ya no voy a terminar la temporada porque por fechas no se puede y dos, ya había tomado la decisión de que no iba a continuar en FMS México pero pues ahora se recorta, güey. ¿Sabes? Ahora se recorta y mis razones son esas. ¿Por qué no quería seguir? Porque el proyecto no me convence y pues ya no me sentía cómodo en ese ambiente. Hay muchas cosas que siento yo que no me encajan. ¡Ay! Se ha pegado. Hay muchas cosas que siento yo que no encajan y que realmente prefiero yo si vamos a estar en esa situación, si voy a estar en esa incomodidad, si me va a costar más mentalmente de lo que me beneficia y de lo que me la paso bien, pues mejor agarro ese tiempo para hacer mis cosas y para planear mis propios... Aquí yo entiendo una parte de lo del cansancio mental. Te juro que lo comentaba en estos días, creo que hoy es un video dedicado a eso, cabrón, de... No se imaginan lo fresco que me he sentido yo este año sin estar en FMS, loco. O sea, te lo juro que la ansiedad y la presión que yo estaba viviendo no era nada normal, loco. O sea, te juro que si ahorita, ahorita, cuando... Este año, cuando me relajé fue que me di cuenta de lo alterado que estaba el año pasado, brother, pero demasiado fuera de cabeza en el sentido de que me estaba consumiendo la presión, loco. Tanto así que ahorita vería ese tipo de presión en alguien y le recomendaría ir para un especialista, ¿me entiendo? O sea, feo, 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 grave, ¿me entiendo? O sea, yo te podría decir que me he vacilado más este año sin FMS que el año pasado con FMS porque esa presión me mantuvo todo el año pero te juro que fuera de órbita, marico. O sea, un cansancio mental que no sé ni cómo explicarlo, marico. Pero, ojo, obviamente con todas sus cosas buenas, ¿me entiendo? Al final, los viajes, los parches con los muchachos, cada experiencia al final te dejaba cosas, ¿me entiendes? Te dejaba enseñanza, te dejaba emociones, recuerdos, alegría, tristeza. O sea, te dejaba muchas cosas que vale la pena vivir por eso, ¿me entiendo? O sea, no digo que no haya valido la pena nada, vale la pena todas esas espécies, hasta la misma ansiedad que sentía como que valía la pena, era como que lo que me mantenía, decía, esta es la razón por la que me gusta estar en estas tarimas, ¿me entiendes? Esta adrenalina, esta vaina, pero el cansancio mental es horrible, marico, horrible, horrible, horrible. Creo que si hago un video de esto, primero tendría que saber cómo explicarlo, marico. Este, no sé, mis propios proyectos, mis propias situaciones, mis propios trabajos, mis propios negocios, mis propios, no sé, lo que sea, eventos. Y trabajaré y seguiré hablando con mucha gente y yo seguiré trabajando muy probablemente con gente que ahorita participa en FMS México y también con gente que ha trabajado o trabaje con Urban Roosters y pues bueno, FMS fue una de grandes experiencias, tuvo mucho que ver en mi avance como freestyler también, lo valoro mucho, me trajo mucho, mucho estrés en algunos momentos como me trajo cosas muy divertidas y principalmente era la convivencia con mis compañeros, realmente. Eso lo voy a extrañar mucho, verlos cada mes, cada dos meses constantemente para cotorrear. De hecho, pues esta FMS se hizo ligera, digámoslo de alguna manera porque pues tenía aún todavía esa convivencia con todos mis amigos y pues la neta me la pasaba bien en esos momentos. Fíjate que esa es lo raro, me la pasaba mucho mejor cuando terminaba el evento que en el evento mismo y ahí es donde me doy cuenta que las cosas pues no están bien. O sea, me da esa como de ¿será que si es con organización o será esa expresión de la que yo les hablo la que lo está volviendo loco, ¿me entiendes? Porque yo también la pasaba muy mal en los eventos, a la hora de antes de mis batallas, cuando me tocaba batallar, después de la batalla yo que casi que perdí todas mis batallas y mirate esa pensadera de perdir la batalla, no tengo punto, o sea, era un infierno, marico, el cerebro, ¿me entiendes? La mente como tal se me olvida loco, cabrón. Para los que sigan viendo estos videos, seguiremos subiendo videos al canal del Ingeniero Ramírez de batallas, comentarios, vlogs, todo, 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 todo. Así que se suscriban al canal del Ingeniero Ramírez en YouTube, Skipper del Ingeniero Ramírez, comenten, lo compartan. Hey yo, esto fue una reacción a Skipper que se baja de FMS, ya vimos las dos razones, ya tenía planeado bajarse de FMS, ya escucharon mi opinión, prácticamente es por conflicto con organización, o por conflicto de que no se siente bien, no sé si es por trato de la organización ya directamente, que creo que fue lo que hizo énfasis, y lo otro creo que también es por lo de la presión, yo no sé si es por lo de la presión y los nervios, marico, porque te juro que eso puede ser insoportable, marico, pero insoportable te hablo de que no puedes vivir con eso, no puedes soportarlo, o sea, como suena la palabra como tal, entonces, no sé si va mucho por ahí, me entiendo, porque al final si estás colapsado, marico, que a qué trato te pueden dar que te haga mejorar, o súmale a eso, marico, un mal trato de la organización, un mal trato de la empresa como tal con él, entonces, como que no, la verdad no aguanta, no aguanta nadita, entiendo que se retire, si es por la presión, entiendo que se retire, si es por conflicto con la organización, entiendo que se retire, delicado y preocupante lo que está pasando en FMS México, para no decir ya con el freestyle general, pero FMS México me parece delicado, porque ya es el segundo caso de una persona que se baja de la batalla, porque no se la hallaba bien con la organización, ¿me entiendes? Y estamos hablando de que el primero fue Franco Escamilla y aclaró que todo bien con Asier, pero que tenía un problema con la organización, entonces, hay que revisar esto, marico, porque por un lado, si esto está sucediendo o es con uno o otros se están callando el maltrato que le están dando o qué sé yo, ¿me entiendes? entonces eso está delicado y por otro lado, creo que Asier o Urban Rooster debería hacer algo antes de que se le vayan todos los freestylers, ¿me entiendes? Pero nada, otra baja para el freestyle, loco, en estos días alguien hizo un comentario que me parece curioso porque creo que va a traer mucha polémica y se va a hablar mucho de eso y es de que cuando el freestyle estaba en su peak, todos querían ser parte del freestyle y ahora que el freestyle está muriendo y queda boca abajo y está en su... ¿cómo sería? el desprime, el antiprime. Ahora que el freestyle está en su peor momento, todos saltan del barco, todos van huyendo. Entonces, por un lado, me parece gracioso porque es como un tema para tocarse, un tema que va a ser muy polémico. Por otro lado, no creo que todos estén bajando del barco porque ya no... el freestyle no esté dando porque ya son muchos los freestylers que se están abriendo y el freestyle sigue en su peor momento y con estas retiradas hacen que se siga yendo peor, ¿me entiendes? Que... ¡Ah! Si mañana se retira otro marico, la gente va a decir ¡Ah! ¡Esta se fue a la mierda, cabrón! ¿Me entiendes? Cada vez que se retire uno, la gente va a decir ¡Esto se fue a la mierda! Para mí, la mayoría de las personas se han retirado es por lo que han convertido el freestyle, ¿me entiendes? Y yo los entiendo, mira que yo también estoy prácticamente alejado de las batallas, ¿me entiendes? O sea, que podría caerme también en lo que acabo de decir de... No, sí, cuando estaba bien yo estoy prácticamente alejado de las batallas pero estoy aquí en mi canal de YouTube y de Twitch tratando de canalizar todo lo que pueda con el freestyle y eso pero... Nadie quita que sean temas que se van a tocar, ¿me entiendes? Puede hasta caer más para los oyentes, ¿me entiendes? ¿Sabes la cantidad? ¿Cómo ha bajado el freestyle de oyentes? Y yo creo que hoy en día están los fieles, ¿me entiendes? Los que siempre les ha gustado demasiado este peo y tienen un poco de fe con que las cosas van a mejorar o siguen viendo las batallas con un poco de fe de que pase algo mágico, ¿me entiendes? Pero los que nunca le importó o solo estaban porque estaban de moda porque la gente los veía, ya se abrieron, ¿me entiendes? Aclarando eso ahí que no vaya a crear mucha polémica, o sea, no estoy señalando a nadie que se esté yendo del barco porque se está hundiendo pero es lo que está pasando, ¿me entiendes? O sea, a nivel de la escena, de la movida, no digo que cierto freestyler, siento que con baja de freestyler se sigue dando a entender que el freestyle se está muriendo, siento que los oyentes cada vez son menos, entonces si hay una masa que ya no quieren nada con el freestyle, ya no le llama la atención, todas son razonables, todos pueden tener su motivo y es válido, ¿me entiendes? Yo no estoy señalando a nadie pero es la realidad lo que está pasando y hay que verla así, ¿me entiendes? entonces hablo más que todo en general, no estoy señalando a nadie pero bueno, esto fue nuestra reacción, equipo se retira de FMS, lo deja muy claro, así que si estás aquí recuerda dejar tu like, tu comentario, tu compartida y unirte a la gay manía, brrrrra! yo pienso seguir no sé por qué no me ignoran a mí si yo pienso seguir ¡Suscríbete al canal!